Ahora continuamos con más información, porque este año LG Electronics presenta innovaciones en la mayoría de sus productos, incluidas sus refrigeradoras, que para este 2022 traen novedades tecnológicas para ofrecer una mejor experiencia a los usuarios. Y precisamente presentaron sus nuevos modelos en Ecuador. Veamos. Con un evento realizado en el Teatro Sánchez Aguilar, LG presentó en Ecuador su nuevo modelo de refrigeradoras InstaView Door Indoor, que cuentan con características mejoradas e innovaciones para una mayor comodidad del usuario. Tenemos nuestro nuevo panel LG InstaView, que es un 23% más grande, lo que nos ayuda a evitar abrir la refrigeradora tantas veces. Simplemente hacemos toc-toc y podemos ver lo que hay dentro. Tiene la gran novedad de UV Nano, que es una luz ultravioleta que desinfecta el dispensador de agua. Y también tenemos, pues como gran novedad, que ahora vienen con Kraft Ice, que son los hielos esféricos que duran más tiempo y que están muy de moda últimamente. Este nuevo modelo también brinda una mejor refrigeración en todas las áreas. Entonces, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tiene mucha gente es que las bebidas, cuando se ponen en la puerta, no están igual de frías que los que están dentro. Entonces, como eso, pues se inventó Door Cooling, un chorro de aire continuo que cae sobre la puerta para que los artículos que tienen en la puerta siempre estén igual de fríos que lo que está dentro. Al igual que también, pues tenemos otras tecnologías que mantienen la temperatura de nuestra refrigeradora constante. Y la temperatura constante hace que nuestra fruta y verdura, pues, dure mucho más tiempo que una refrigeradora tradicional. Cuando las luces de la InstaView están apagadas, la pantalla luce de color negro, que semeja a un espejo, dándole así un diseño ultramoderno. Se han simplificado las agarraderas para minimizarlas, para que queden más bonitas. Y con su ventana de 23% más grande, pues, se ve un cuarto entero de la refrigeradora en la ventana. Entonces, físicamente, es una refrigeradora bastante atractiva que complementa la decoración de cualquier cocina. Desde esta semana, las InstaView Door Indoor ya están disponibles en varios puntos de venta en Ecuador. En todos los distribuidores de aquí de Ecuador, como puede ser su casa, créditos económicos, artefacta. Y el precio varía, va, tenemos cinco modelos ahora mismo, van a entrar unos cuantos más tarde. Pero el precio puede variar entre 1.200 y un poco más de 2.000, dependiendo del modelo que elijamos. Finalmente, cabe destacar que en cuanto al consumo energético, gracias al inverter linear compressor, logra un 32% de ahorro de energía.